Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista, nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia.